¡Baila si puedes! ¡Dímelo, J.D. Herrera! Gracias a nuestra gente de MMM. Y no tengas miedo de soltarte porque MMM te tiene bien cubierto. Estamos combinados, ¿eh? Ok. Buenas noches. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Chacha, ¿cómo estás? Todo bien. Chacha, mira, ya tienes admiradores. Me preguntan por ti. Ah, de verdad. Preguntando. Mira, chicos, ¿qué vamos a bailar en el día de hoy? Es como una salsa rapidito, un mambito rápido. ¿Una salsa rapidita? Sí, instrumental. Chacha, vengan para acá conmigo. Vamos a ver. Mira, recuerda que con MMM caminamos juntos. Así que no pares de bailar y podrías ganar. Me da lo bien que con MMM está bien cuidado. Aunque, mira, aunque pierdas el ritmo, MMM te va a cuidar. Oye, P. MMM te invita mañana viernes a su evento Fiesta de Pueblo. Mañana viernes desde las 9 de la mañana en el Coliseo Ismael. Chavalillo Delgado en Aguada. Habrá música, comedia y mucho, mucho más. Eso es mañana en Aguada. Entrada completamente gratis. Yo no voy a poder estar porque tengo el bracito malo, pero allá va a haber un party espectacular. Así que los veo mañana. Entrada completamente gratis. Muchachos, ¿estamos listos? Ok. Pareja número 1, pareja número 2 y pareja número 3. Ellos van a hacer un pass. Van a dar un pass de 45 segundos. Ustedes van a estar pendientes. La pareja que mejor lo haga se va a llevar hoy. Gracias a MMM, 200 dólares en efectivo. Estamos listos. Esto es Baila Si Puedes. Eso lo quiero, eso lo quiero. Eso lo quiero, muchachos. Ahí está. Eso lo quiero, eso lo quiero. Y a rayos. Oye, el paso de que te da la vuelta contigo ahí, que te da la vuelta. Vamos a ver, muchachos, miren este paso. Quiero este paso, quiero este paso. Ahí, ahí. Es fácil, fácil. Es fácil. Ya tú lo tienes, Luis. Ok. Ahora sí, muchachos. Primera pareja, venga para acá. Luis y Génesis, venga para acá. Ajá. ¿Usted es Génesis de qué pueblo, mi amor? De Cabo Rojo. De Cabo Rojo. ¿Y usted, Luis? De Mayagüez. ¿Ustedes son parejas? ¿Son panas? ¿Qué son ustedes? No, son más panas. Son panas. Muy bien. O sea, que usted tiene su pareja. Sí. ¿Usted tiene su pareja? Sí. Muy bien. ¿Y le dijeron a su pareja que venían a bailar? Claro que sí. Muy bien. ¿Usted también? Claro que no. Claro que no. Te escapa, te escapa. Génesis, ¿cómo se llama su pareja? Josué. Josué. Espérate, para que se lo digas antes de que baile. Porque cualquier cosa, cualquier cosa, tú le dices, yo te lo dije antes de empezar a bailar. Dice, es buena. Díselo, díselo. ¿Puedo? Yo te lo dije antes de empezar a bailar. Ahí está, ahí está. Ya se lo dijo que iba a bailar. Con actitud. Con actitud. Ahí está. Con actitud. Para que sepa, para que sepa. Ok, señoras y señores. Luis. Luis, voy a ti, papá. Génesis, voy a ti. 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! Ahí ya, ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Va bien, va bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero qué soltura. Mira, Luis, mira, Luis, qué swing, qué swing tiene Luis. Ahí está. Cogela, Luis, cógela, cógela, Luis. El aplauso. Ahí está. Luis y Génesis, primera pareja. Lo hiciste muy bien. ¿Está bien? Ok. Vas a recibir ahorita un mensaje de WhatsApp de tu novia. Dale pañal. Ok. Segunda pareja, Mario y Carmen, venga para acá más. Ajá. Ajá. Venga para acá, Mario. Mario, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted de qué pueblo es? De un Macau. De un Macau. ¿Y Carmen, usted también es de un Macau? De un Macau. ¿Qué son ustedes? Hermano. Ah, ¿ustedes son hermanos? Muy bien. ¿Y de qué área de un Macau? De Candelero abajo. De Candelero, allá arriba de los Candeleros. De Marcelo. Ah, ok. Nuestro alcalde, Marcelo Trujillo, sí. Lo sabemos, lo sabemos. Claro que sí. Mario y Carmen, están listos. La gente de un Macau de Candelero le gusta bailar salsa heavy. Así que estamos listos, preparados. Mario, preparado con tu hermana. Esto es... Ajá. Hay que ver esto, hay que ver esto. Mario, baila si puede. Ahí están los hermanos, ahí están los hermanos. Ahí están los hermanos. Ahí está, mira, mira cómo baila Mario. Cógelo, Mario, cógelo. Cógelo, Mario, cógelo. Ahí va. Ahí va. Cógelo, Mario. Ahí está. Qué raro. Está desatado. Está bien. Esta gente Candelero arriba, anda como bailan. El aplauso. Gracias, muchachos. Rafael. Wanda. Rafael, veo preocupación en tu cara. ¿Ustedes son esposos? Sí. ¿Cuántos años de casado? 23. 23. Wanda, ¿de qué pueblo son ustedes? De Caguas. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo cinco. ¿Tú tienes cinco? Tengo tres. Muy bien, son cinco, ocho por todo. Muy bien. Wanda, Rafael, ¿a ti te gusta bailar, Rafael? No bailo nada. Anda. ¿Y Wanda, tú bailas? No bailo, pero no baila. Pues tú dices que te siga. Son 200 dólares. Wanda, Rafael, ¿estamos listos? Mírale la cara de Rafael. Quique Poncho en la cara, Rafael. Tiene una cara de preocupación. Tres. Tiene un ataque pánico aquí. Tres, dos, uno. ¡Lo fuimos! ¡Dale, Rafael! ¡Dale, Rafael! ¡Suéltate, Rafael! ¡Cola, Rafael! ¡Cola, cola, cola! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Dale, Rafael! ¡Va bien, va bien! ¡Va bien, va bien! ¡Ahí está! ¡Ahí va, Rafael! ¡Dale, Rafael! ¡El aplauso para Wanda y Rafael! ¡Muy bien! Rafael, hiciste bien. ¡Vaya para allá! Oye, Alex, nos llamaron del World Salsa Congress que los quieren allá, Wanda y Rafael. ¿Estás contratado, Rafael? Mi pana, venga para acá. Bueno, pareja número uno, Luis y Génesis, la que la van a dejar. Pareja número dos y pareja número tres. Bútele a Génesis, no te van a dejar nada. Ok. Necesito saber, te voy a preguntar a ti hoy, ¿quién de las tres parejas se lleva los 200 dólares en efectivo gracias a MMM? El ganador lo es la pareja número dos. ¡La pareja número dos! ¡Baila, Carmen! ¡Baila, baila! ¡Baila, Carmen! ¡Baila ahí! ¡Ahí está! ¡Los hermanos! ¡Mira a los hermanos! ¡De Tumacao, Puerto Rico! ¡Tumacao para el mundo! ¡Tumacao!